Muy buenas noches a todas las personas presentes y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes. Hoy tenemos a consideración de este Pleno Legislativo el refinanciamiento y o reestructuración de la deuda pública directa del Estado. Es importante hacer algunas puntualizaciones, sobre todo por las personas que están pendientes del trabajo que tenemos y de la responsabilidad que tenemos como diputados y diputadas de esta legislatura. Uno de los grandes problemas financieros que enfrentan las entidades federativas siempre ha sido el costo de la deuda pública de largo plazo, cuya alza en las tasas de interés encarece este indicador, lo cual deteriora la perspectiva estatal y hace que se destinen más recursos a sus obligaciones y menos a la obra pública y a los programas sociales. Como coincidentemente, mis compañeras y compañeros diputados que me antecedieron han señalado. La reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública de largo plazo permite que las entidades liberen recursos destinados al pago de la deuda para reorientar así dichos recursos en proyectos de infraestructura y programas sociales. Pero también existen pasivos que también presionan a las finanzas públicas, como es la deuda pública a corto plazo conformada por deudores, por adeudos a proveedores y a contratistas, así como de obligaciones fiscales. En el estado de Quintana Roo, en este primer año de administración de nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, los pasivos de corto plazo recibidos que ascendían a 7 mil 156 millones de pesos que corresponden a los rubros de proveedores y contratistas, así como las contribuciones fiscales, se han reducido a 4 mil 819 millones de pesos. Lo que evitó, primero, el cierre de fuentes de empleo y, segundo, la reinversión de dichos recursos por parte de los proveedores, contratistas, constituyendo esta acción de gobierno en un significativo esfuerzo para reactivar el desarrollo del estado. Aún cuando se ha logrado disminuir el monto de pasivos a corto plazo en estos primeros meses del año 2023, del gobierno que encabeza nuestra gobernadora Mara Lezama, se registra un avance favorable en la recaudación local, un aumento del 141% respecto del año 2022 en gastos de inversión y un monto de reserva por 543 millones de pesos dispuestos para ser depositados en los fideicomisos del bienestar. De hecho, quienes han estado pendientes de la información que da de manera pública el secretario de Financias y Planeación del estado, informó recientemente que en estos momentos los fideicomisos del bienestar disponen de 1.497 millones de pesos provenientes de la recaudación del impuesto sobre el hospedaje y del impuesto sobre nómina para atender las necesidades que se presentan en materia de salud, de educación, de seguridad y de bienestar social. Las acciones anteriores, junto con la política estricta de control del gasto operativo, han sido determinantes para que nuestro estado haya logrado obtener por primera vez desde su implementación un resultado del sistema de alertas para el primer trimestre del ejercicio 2023 en color verde, que representa en el semáforo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un endeudamiento sostenible. En suma, en nuestro estado heredamos una deuda de largo plazo de 20 millones, 20 mil millones de pesos. Se ha reducido a 19 mil 625 millones y con este dictamen que estamos sometiendo a consideración de este pleno legislativo, reducirla. En Quintana Roo tenemos un pasivo de 7 mil 200 millones de pesos, que se ha bajado a 3 mil 500 millones de pesos. Para mayor claridad, para la gente que seguramente se va a hacer muchísimas preguntas de cuáles son los argumentos que hoy buscan y construyen el consenso en este pleno legislativo. Es importante señalar que la calificación crediticia es una evaluación de la solidez financiera de una entidad. Estas calificaciones son emitidas por agencias de calificación crediticia y sirven como una especie de informe de calificaciones sobre la salud financiera de la entidad en cuestión. La clasificación BBB es una clasificación crediticia que generalmente se considera como el límite inferior del grado de inversión, aunque no es mala por sí misma, indica un mayor nivel de riesgo en comparación con calificaciones más altas. Los inversores podrían verlo como una inversión menos segura y la entidad podría enfrentar tasas de interés más altas al pedir dinero prestado. La clasificación A con la que hoy cuenta nuestro Estado es una calificación mucho más alta y se considera de grado medio alto, indica que la entidad tiene la capacidad fuerte para cumplir con sus compromisos financieros. Las inversiones con esta calificación son vistas mucho más seguras y la entidad disfrutará de tasas de interés más bajas y de un acceso más fácil al capital. El Estado lo recibimos con una calificación crediticia BBB y ya la cambiamos a A. Cabe mencionar que mejorar la calificación crediticia A es un logro notable que tiene un impacto positivo en la salud financiera y las oportunidades de crecimiento de nuestro Estado. Este año es importante señalarlo. Vamos a invertir en obra estatal más de 1.500 millones de pesos comparado a los 900 millones del año pasado y el gasto en capital es de 2.700 millones de pesos, mientras que en 2022 sólo fue de 1.200 millones de pesos aproximadamente. Con todas estas acciones se ha logrado alcanzar una posición que permite la reestructuración y o el refinanciamiento de su deuda pública a largo plazo, que al 30 de junio de este año asciende a más de 19 mil millones de pesos, a través de una reingeniería financiera que le permita mejorar las condiciones de tasa y optimizar el perfil de amortizaciones, liberar fuentes de pago y disminuir el servicio de la deuda anual, es decir, disminuir el pago de intereses. Con esta reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública, el gobierno del Estado podrá liberar recursos destinados al pago de la deuda para reorientarla a proyectos de infraestructura y de programas sociales, como bien han dicho aquí, de salud, de educación, de seguridad, de bienestar. Es muy importante señalar que es parte de lo que hacemos como gobiernos humanistas y progresistas, como el que encabeza hoy nuestra gobernadora del Estado, la licenciada Mara Lezama Espinosa. La deuda social que históricamente ha acumulado Quintana Roo a lo largo de los años y que hoy se encuentra vigente. Pagar la deuda social no sólo es una obligación de todas y todos, sino la oportunidad de construir en Quintana Roo un Quintana Roo menos inequitativo y más productivo. Es un acto de justicia social. Es un acto de justicia social en materia de más cobertura de salud, de más educación, entre otros. Es un acto de justicia social que responde con una política pública contundente. Este proyecto de reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública de largo plazo tiene como objetivo orientar la acción de gobierno para mejorar la calidad de las y los quintanarroenses y fomentar el desarrollo integral, solidario y sostenible en nuestro Estado, en el contexto del nuevo acuerdo por el bienestar y por el desarrollo de Quintana Roo. Es por eso que mi voto será a favor del presente dictamen y que invito a todos mis compañeros y compañeras diputadas y diputados a que votemos a favor y que lo hagamos con el compromiso de obedecer al pueblo, de atender las demandas y las necesidades de nuestro Estado. Hoy quiero aprovechar para felicitar a todas las diputadas y diputados que hoy estamos en este pleno legislativo porque cumplimos un año de haber estado en este mismo recinto, de haber protestado cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes que de ella emanan, los acuerdos internacionales, pero sobre todo de protestar, cumplir y hacer cumplir el mandato del pueblo. Enhorabuena, muchas felicidades.